Damos y caballeros y como siempre aquí estamos con Denieros Cars y hoy vamos a hablar de un coche super guapo pero no entiendo cómo se fabricaron 1100 unidades, ok, costó 181.000 euros vendido en Alemania completo con todo el pack y pierde 20.000 euros, ok. Bueno, dicho esto no tiene nada que ver con el vídeo que vamos a ver a continuación o sí tiene que ver. Se trata de la reacción sobre el M5CS. CS es Competition Sport, ok. Para que os podáis entender mejor de cómo van las cosas, BMW tuvo la serie 5, el BMW serie 5, el BMW M5 normal, M5 Competition y M5 Competition CS en este caso. Bueno, lo presenta Autotop en él que está haciendo unos reviews de ¡Pum! Con Top Speed en la autobahn alemana y vamos a ver hoy este coche que en mi opinión se pasó de madre con el precio, la gente lo compró como locos y ahora mismo te lo encuentras por 20.000 euros de menos. El coche ha sido sacado en 2021, estamos a 2023. Vamos a darle a play y vamos a ver qué es lo que nos presenta Max. Soy invitado en pilotar este coche y darlo, presentarlo a su manera que lo está haciendo por cierto muy, 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 muy bien. Así que le vamos a dar a play sin perder más tiempo. El BMW más rápido construido 3.0, que es lo que dicen ellos de fábrica. El BMW M8 Competition, que yo hice y no solamente yo, sino que más youtubers también habían hecho el test en autobahn, el BMW M8 Competition te hace 2.9, ¿vale? Que está por encima de Ferraris y Lamborghinis. Eso es como un detalle, un detalle. Pero bueno, hay más factores, ya estamos hablando de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a darle para adelante. Por cierto, elegí este vídeo porque me encanta que al atardecer la autobahn está súper libre y es que es como una imagen muy, muy, muy diferente. De todas formas, el frontal de este coche se le ve muy, muy chulo, muy trabajado. 635 hp y, bueno, es un vehículo muy chulo para ver también. Así que hoy voy a mostrarles todo lo que hace este coche especial. Como pueden ver, el sol se ha acabado, así que tenemos que correr un poco porque estamos perdiendo la luz. Y luego lo tomaremos para una conducción hacia el Altamán, para un Altamán Blast. Brands Hatch Gray es uno de los tres... Solamente ahí está disponible, estaba disponible en tres colores. No sé, y si yo lo quiero rojo, lo tenía que haber pagado extra. Pero si dijo que está disponible, ya no lo puedes pintar en otro color. Solamente le puedes poner folie. De todas formas, vamos a darle para adelante porque aquí nos está dando la descripción de todo el coche. Hombre, es molón. No lo veo mal. O sea, no lo veo tan mega diferente como para decir, oh, aquí sí que hay una diferencia, un cambio brutal desde fuera. Sí, tiene unas llantas interesantes. Sí, tiene esos detalles en bronce, tanto la llanta como más exterior, digamos. No hay nada que... No sé, pero es que igual voy a entrar en ese grupo de gente que a lo mejor me estoy flipando un poco, pero me parece un precio exagerado y vale, sí, 1100 unidades no merece nada. Sigo pensando que no hay nada... Sí, que los tropos de escape son más competition, más sport, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuando nos va a hacer la prueba del sonido. Vamos a darle un poquito más para adelante. A ver qué es lo que tenemos aquí. Eso sí, este es un detalle. Ahí es donde... para que podáis entender las cosas. Yo creo que estás en la posición donde tú tienes los 200.000 euros para gastarte en un coche y tiene que tener detalles. Tiene que destacar frente a uno que sea de serie, ¿vale? Hasta ahora no he visto tanto detalle. En la carrocería, unas sientas, por aquí, por allá, pero cosas muy... nada para decir... ¡Wow! Pero este capó sí. Este capó en carbono con este detalle de M5 CS y todo eso está bien. No está, no está, no está, no está nada mal. Me gusta. Aquí sí que tenemos este detalle que este mola, ¿vale? Ahí sí que le ha dado... el diseño del capó está bien. Vamos a darle para adelante. Aquí sí que cambia la historia. Aquí sí que cambia la historia porque estos asientos y ese interior es donde... ahí sí que... al abrir la puerta, ahí sí que te das cuenta donde sí que tienes una diferencia, ¿vale? Como que ya te sientes que has pagado un poquito de más. Esos asientos baques, la verdad que son guay, ¿eh? Son guay. Son incómodos. O sea, si te vas a hacer un Madrid-Valencia, igual no lo notas tanto, pero si te haces un Madrid-Barcelona, por decirlo así, se te va a partir la columna, ¿ok? O sea, no son cómodos. Es más de, ¿cómo diría yo? Recorridos cortos y... Aparte de eso, también combinado con una especie de sedán para... para la autopista o para el circuito, ¿ok? Es como... dejas los niños en casa y la mujer y miras el reloj y dices, ah, bueno, mañana es domingo, mañana a las 9 de la mañana me voy a tomar un café y me llevo un coche, un café, un corazón, lo que fuese, y me llevo el coche para dar una vuelta en el circuito para disfrutar de ese maravilloso sonido V8, 635 caballos, 4,4 de cilindrada. También se trae a sus litros, pero bueno, has tenido 180.000 euros para pagar el coche, no creo que sea un detalle el consumo. Sí, ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. O sea, los asientos de interior y todo eso, es que en vivo es diferente. Al tocarlo, ese... el carbón, los materiales que se han gastado en el coche también hay que tenerlo en cuenta, que tiene su precio, ¿eh? Que cuestan, que cuestan mucho. También en los asientos, wow, aquí esta línea mola, mola un montón. Y con el rojo, si lo hubiera puesto a mi gusto en azul, hubiera estado muy diferente. Pero bueno, ahí a cada uno. No sé si será disponible en azul, pero... Sí, eso... este es otro detalle. Es que... no estoy hablando mal, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que queda muy bien, pero la persona a la que... Si llevas a dos colegas, ¿no? O tres colegas, digamos. Tú eres el chofer, la persona a la que está atrás, sentada en esa posición, en la que está Max. En el momento que tú tienes un frenazo un poquito más brusco, o... Frenas más de golpe, ¿sabes? Es como... te va a partir la rodilla. Te va a partir la rodilla. Directamente, no quiero saber nada. Hombre, me imagino que también, aparte de eso, tiene el test hecho del accidente y todo eso. Pero... Esa fiebra de carbono queda muy bien, queda muy bonita, pero te va a partir la rodilla, ¿eh? Es muy, 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 muy... un carbono muy duro. I can actually sit behind myself, which I can't in a regular M5, because the seats are much bigger and wider and more bulky. Ah, y también otro detalle ahí a destacar. Me pasó con el BMW M850i. Los asientos de atrás son muy diferentes. Bueno, es otro coche, pero os lo explico. Pero, por lo que estoy viendo de Max aquí, es total otra imagen. En el momento que tú estabas sentado, en el BMW M850, es como... tenías la sensación de que estabas pegado al suelo. ¿Sabes lo que te digo? Como que mucho más espacio, mucho más confortable los asientos. No es un serie 8, es un serie 5, pero me da la sensación de que las plazas de atrás están un poquito por encima de la altura del piloto. Será porque a lo mejor es la imagen, porque Max tendrá unos 90, unos 95. Es mucho más alto, entonces me da la sensación de que los asientos están levantados, los asientos de atrás. Sí, este sí. Otro detalle. Tampoco en el M850i, gran coupé, las sillas están separadas. ¿Vale? Y es que es confort. Ahí sí que notas confort, confort, confort. Y no hay cosa mejor en el mundo que en un coche tan potente tengas súper mega confort que te... Yo qué sé, tío. Es que estás como en el séptimo cielo, ¿sabes? Es que estás súper mega chill atrás con un montón de espacio. Y no sé, da una... es una sensación muy... muy... muy chula. Sí, tiene algunos detalles, como os dije antes, ¿no? El logo aquí, el logo allá, el logo aquí, el logo allá. Detalles. Es normal. ¿Diferencias de un M5? Hombre, sí. Tienes este logo del CS, del Competition Sport. La caja de cambio, está el pomo de la caja de cambio. Está mucho más... Con mucho más detalles, con mucho más cuidado. Y hay cosas, hay cosas. Sé que hicieron cosas en el interior. No me esperaba que fuese tan, 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 tan diferente. Pero, eh... Os lo vuelvo a repetir. 180.000 euros. Ah, eso también. Eso es otra. ¿Vale? Cuando vas al Lamborghini y te compras un coche o te compras un Ferrari... Bueno, son coches muy diferentes. Son supersport, ¿no? Pero este coche también entra en supersport. Pero es que el sonido es una pena. No escuchas nada. Es como todo muy capao. Gracias a esta gente a la que ahí le echaron fuego y le echaron de todo. ¿Vale? En teoría, para proteger el medio ambiente. Y tenemos este maravilloso sonido que no nos trae nada. Y esta línea también se lanzaron como todos, colega. Aquí se lanzaron, se lanzó la Mercedes, se lanzó el Audi y también la BMW. La verdad es que... Como me pongo a opinar, yo creo que vamos a destruir este coche y no quiero. Porque es un coche muy bueno, muy performante. Pero... Demasiadas cosas. Os repito, este sonido me suena mucho del BMW M850 o M4 o M8 Competition. Dicen que no hay nada especial. A mi entender, este sonido viene de altavoces y... A partir de una cierta velocidad sí que escuchas el sonido real del coche. ¿Vale? Hubiera estado mejor si ya que te has gastado 180.000 euros nano en este coche que le pongas un escape de Akrapovic porque ahí sí que vas a escuchar esos caballitos, esos 635. ¿Qué tiene BMW en general? Cuando te compras el Competition frente al BMW Serie 3, Serie 4, de Serie. Cuando pasas a Competition, os lo explico, ¿vale? Tienen dos cosas para tener en cuenta. El cambio es brutal, es muy bueno, muy bueno. Y cuando digo muy bueno, te cambia milisecundos. Tanto en manual como en automático. Pum, 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 pum. Como en la moto. Súper bien. Súper, 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 mega bien. Eso es por un lado. Y lo siguiente es el motor. El motor de los M en general que he evado. No conozco ningún motor que no vaya dando el rendimiento a máximo. O sea que si BMW te pone 300, con ese coche logras 300, 320 incluso, ¿vale? O sea, muy buenos motores. BMW en motor, en caja de cambio, nunca me ha defraudado. Top. Y ahora mismo está en la posición de salir con el coche del automán. La velocidad máxima, bruh, 330. Yo creo que tuve la sensación, tuve la sensación de que al BMW M8 Competition, yo os estoy hablando de los coches que yo había conducido, ¿ok? Pero en este caso, el motor es similar. Yo creo que es el mismo, ¿vale? Prácticamente es el mismo. No hay ninguna diferencia. V8 4x4 de cilindrada. Es un motor muy elástico y muy bueno. Saca un rendimiento perfecto. Que puede hacer más de 330, seguramente. Le vamos a dar a play. Está limitado también a 305 kilómetros por hora el coche. También otra desventaja que ya estamos ahí, me voy a poner en plan y no me quiero poner en este plan porque lo limita a 305 cuando me pone 330 en el reloj. Esto no tiene mucho sentido. Esto es lo primero. Luego ya, precio alto. Vale, sí, te da competition, te da sport, te da todo lo que quieras. Pero déjame, déjame todo. ¿Sabes lo que te digo? Este coche está hecho, este coche está hecho, este sedán está hecho para la ciudad y también en ciertos momentos, drag, autobahn, máximo rendimiento. Sigue saliendo notificaciones raras, ¿vale? De cuando estás conduciendo BBV, apúntatelo. Es lo que os estaba diciendo, fans míos, este es el tipo de autobahn donde puedes llevar el coche, donde no hay nadie, donde no pones en riesgo, absolutamente nada, donde el coche está perfectamente controlado, donde todo, todo, todo va como la seda. Ahí sí se puede hacer un test de máxima velocidad, ¿ok? No hay nadie, el coche funciona perfectamente. Me gusta, adoro algo así. Y estoy a 311. O sea, que ligeramente, te hace no 330, te hace 350. Os lo repito, los mejores motores, BMW. La mejor caja de cambio, BMW, desde luego. Contras, el precio. ¡Ajá! Y aquí os tengo. Quedaos con esto. Vamos a salir de esto. Y me había metido anteriormente para ver los precios, ¿ok? A ver a cuánto está. Bueno, lo primero, vamos a empezar por aquí. Tenemos un MV M5 CS Limited. Deep Green, bla, bla, bla. Desde Holanda, 189.000 euros. Del 2022 con 100 kilómetros. Este coche prácticamente ha sido nuevo. Ha sido traído de la fábrica, brum, metido en un concesionario. Sigue teniendo un precio alto porque más para abajo tenemos 169.900, ¿ok? Que es el mismo coche. Tiene la garantía hasta 2027. ¿Quién lo vende? Aquí tenemos ese concesionario automóvil nasal, se llama. Vamos a darle a fullscreen y vamos a ver el coche en fotografías. Se ve mucho mejor, ¿ok? En este sentido, hay muchos detalles en las sientas y el frontal. Cosa que no hemos visto debido al atardecer en el vídeo de Max. Y le vamos a dar para adelante. Hombre, tiene buen frontal. Y esas tomas por aquí de aire, esta parte de carbono también, no está mal. Tiene algún detallazo sí que tiene. Vamos a darle ahí. No está nada mal. No está nada mal. Y el trasero. El trasero es un culete normal y corriente de un DMV5. Pero os lo vuelvo a repetir. La imagen engaña mucho, ¿ok? Engaña muchísimo frente a lo que es la realidad. Me encanta el color. El color es chulo. Para mí me lo hubiera comprado en rojo o en azul, desde luego. Es mucho más llamativo. Pero es mi gusto. Ahí sí que tenemos más espacio. Sí. Este detalle también en carbono. Es molón. Es molón. Es molón. Vamos a salir de estas imágenes. Y vamos a leer un poquito. A ver. ¿Qué es lo que tiene? Tiene 6.000 kilómetros tiene el coche. Y no tenemos más detalles. Y aquí tenemos 169.900. Eso significa que todos los que se han comprado el coche han perdido 20.000 euros. Más de 20.000 euros en dos años. Sin contar. Estamos hablando de que este coche. ¿Cuántos kilómetros tiene? Este coche tiene 6.000 kilómetros. ¿Ok? También el precio es debido a los kilómetros. Pero en otro orden. Para que os hagáis una idea. Tampoco es una cosa... Ha perdido. A mi entender. Ha perdido 20.000 euros. Más de 20.000 euros. Así. En dos años. ¿Qué es buena inversión? Hombre. Solamente para decir a los colegas. Ahí tengo un M5 CS. Frente a un BMW M5 normal. Competition. No hay gran diferencia. Así que. Vamos a pasar de nuevo a la reacción de Max. Y vamos a ver cómo va el coche. Es lo que me pasa a mí también. También te da mucha rabia cuando llevas coches muy buenos. Con motores muy buenos. Y el coche está limitado a 250. A 260. Donde tú sientes que tienes un montón más de pedal. Pero no va. Así que. Nada. Fan míos. Queridos míos. Suscribiros de nuevo. Como os había repetido. A Canal de Autotopenel. Porque él tiene los mejores coches. Y yo estoy haciendo las reacciones. En este caso. Dejar vuestros comentarios. Porque son súper mega importantes. Y decirme vuestra opinión. Por supuesto. Si vale la pena. No vale la pena. Comprar este tipo de coches. Así que. Nada. Cuentaros mucho. Porque ya os tengo preparados. La próxima reacción. Chao. Chao.